Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mira como te miro está prohibido Lúcerte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Se apaga el sol para ascender para amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hacia tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas En vez de amarte a dar tus dedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Si vente con mi amor el alma Si vente a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si mi rutina mía te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no te lo haría Pero tú no me das líneas noticias Ya no sé qué hacer para que estés bien Se apaga el sol para ascender para amanecer Hablar en portugués Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hacia tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Y regalarte mis mañanas Yo solo quiero darte un beso Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Gracias por ver el video